Hola, hoy vamos a hablar acerca de qué es el panorama del sector y el panorama de la empresa. El panorama del sector se refiere a aquella descripción y contextualización que debes hacer acerca de la industria sobre la cual estás trabajando. Por ejemplo, si elegiste hacer tu tema sobre programas de lealtad en marcas de lujo, entonces tú tendrías que estar hablando de todas aquellas marcas de lujo que existen en el mundo, por ejemplo, de ropa, dónde surgen, quiénes son sus creadores, por qué tienen relevancia, tal vez un poco de participación en ventas, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, que de hecho puedes ver este recurso adjunto como ejemplo, este estudio que es sobre un tema de posicionamiento de una marca de streaming que se llama Deezer. La autora pues habla justamente de qué es el streaming de la industria musical, da un poco de contexto, ¿no? De dónde se escucha el streaming en computadoras, en smartphones, cómo la penetración de internet incide en la adopción del streaming, un poco del panorama tecnológico que enfrenta el streaming, la piratería, cuál es la brecha de valor que ha llevado a los usuarios de la industria a sustituir el MP3 o el iPod por los servicios de streaming como Spotify y Deezer, y ya de ahí llegamos al panorama de la empresa, ¿ok? Entonces, en el panorama del sector vas a hablar sobre todo el contexto de la industria en la cual tú estás trabajando o centrando tu caso. Es muy importante clarificar que no todos los estudios tienen panorama del sector y panorama de la empresa. ¿Por qué? Porque puede ser un caso muy puntual. Te pongo un ejemplo. Una alumna hizo un caso aplicado sobre salones de fiestas. Entonces, pues, el salón de fiestas o el servicio de salones de fiestas no es como tal un sector o una industria, ¿no? Es más bien un servicio. Entonces, abordamos de manera muy breve cómo son las fiestas infantiles en México, ¿no? El contexto de por qué es relevante, entre qué edades oscilan la celebración de fiestas de cumpleaños en salones infantiles, pero fue muy breve, ¿no? Y estuvo más cargado hacia el panorama de la empresa, que fue justamente la creación de la marca del salón de fiestas de esta alumna. Entonces, en el panorama del sector vas a detallar, dependiendo si estás hablando de una industria o tocas alguna industria, los principales hitos o como un timeline importante de tu industria y aquellos conceptos inherentes al tema que estás abordando. En el panorama de la empresa justo van un poco de la historia de la empresa que tú estás abordando, si fuese el caso, ¿no? O sea, por ejemplo, si hablas de específicamente programas de lealtad en Louis Vuitton, ah, bueno, esperaría entonces que en el panorama de la empresa hables de cuándo se fundó Louis Vuitton, dónde tiene presencia, si tiene presencia o no en México, que dieras un poco de contexto de qué venden, cuál es la propuesta de valor, ¿no? Y bueno, aquí das, en este caso, continuando con el ejemplo de streaming, bueno, habla acerca de Deezer, que es la compañía sobre la cual se está abordando, en los productos y los precios, los atributos de la plataforma, a qué segmentos se enfocan, el sitio web y, bueno, casos de éxito de la empresa, ¿ok? Ahora bien, al igual que en el sector puede ser que no tengas empresa, vamos a suponer que estás haciendo un análisis de brand engagement en redes sociales, en general, o sea, estás haciendo a lo mejor una comparativa entre Twitter, Facebook, Instagram, entonces no tienes como tal una sola empresa, ¿no? O por ejemplo, hicimos hace poquito un estudio sobre satisfacción en estadios de fútbol, no hay como tal una empresa, en ese caso solamente hay panorama del sector, entonces va a depender mucho del caso y cómo lo estemos abordando para ti, si hay panorama de la empresa y del sector o solamente panorama de la empresa o solamente panorama del sector. Es muy importante que la información que tomes, principalmente para el sector, sea de fuentes formales, confiables, que te den estadística, por ejemplo, de la participación de mercado del sector, por ejemplo, si fuera otra vez marcas de lujo de ropa, que te hablen de cómo está la distribución o a lo mejor volumen de ventas o cómo ha crecido la industria, ¿sí? Que sean estadísticas que te den un panorama amplio, un panorama completo de esa industria que tú estás estudiando. Y en el caso de panorama de la empresa, en el caso de que tú estés centrado en una sola empresa, que sea información, por ejemplo, que viene en el sitio corporativo de la empresa o en los reportes anuales, aquellos que comparten en la sección de relaciones con inversionistas, por ejemplo, Liverpool. Si tú googleas Liverpool relaciones con inversionistas o reporte anual, vas a encontrar todo el detalle de cuándo se funda la compañía, quiénes son sus accionistas, cuáles son los principales valores que la guían, misión, visión. Y por ejemplo, supongamos que estás hablando de programas de comercio electrónico en Coca-Cola. Bueno, seguramente encontrarás todo el contexto de cuándo se funda Coca-Cola, quiénes son sus inversionistas y también en el documento de reporte anual, te va a contar acerca de las tendencias digitales y de comercio electrónico que están creando. Entonces, otra vez, panorama del sector y panorama de la empresa, puede ser que tu trabajo tenga los dos o solo uno de los dos, depende totalmente de tu caso. ¿Ok? Muchas gracias.